El primero de julio cambia el servicio gratuito para generar facturas con la versión 3.3. Esta versión incorpora Nuevos tipos de comprobantes El comprobante desde el punto de vista del receptor Descuentos e impuestos de cada producto o servicio Clave de producto o servicio Y una unidad de medida estandarizada Catálogos para la captura de algunos datos Factura con el complemento de recepción de pagos cuando el pago se recibe después de la emisión de la factura En este video, hablaremos de la clave de la unidad de medida que debe registrarse, conforme al catálogo publicado por el SAT Ten en cuenta que la unidad debe corresponder con la descripción del producto o servicio Para mayor facilidad, descarga del portal del SAT el archivo con las claves de unidad de medida que necesites para el llenado de la factura Veamos cómo se registra la clave de unidad de medida En la sección Conceptos del llenado del comprobante Después de registrar la clave del producto o servicio Registra la clave de unidad de medida de acuerdo con el catálogo Para facilitar el registro, escribe las tres primeras letras de la descripción de la clave y selecciona la opción deseada ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que esta información te sea de utilidad Si tienes dudas, visita la sección factura de SAT.gov.mx Llama a marca SAT 627 22 728 desde la Ciudad de México O 0155 627 22 728 del resto del país O consulta la sección de chat de ayuda en línea en nuestro portal ¿Estás registrado en los datos? ¿Quéwszy es el panel de salón 31 728 enileras transmisió? ¡Gracias!